Estamos continuando, le estamos dando continuidad a todo lo que se venía realizando con respecto a las castraciones en la Villa de Merlo. Bueno, la idea es continuar con este programa, el programa se llama Programa de Castraciones Gratuitas Municipales de la Villa de Merlo. Las mismas consisten en la esterilización quirúrgica de tanto felinos como caninos, machos y hembras. Este, bueno, con el fin de hacer un control poblacional, ¿no es cierto?, que es el objetivo principal de este programa. Las mismas se llevan a través de, digamos, de la solicitud de turno, ya sea presencialmente, aquí en las oficinas de zoonosis, o bien a través de un enlace que hemos desarrollado ahora en el último tiempo, para que el vecino no tenga la necesidad de acercarse y de tener que venir, digamos, personalmente. Se anotan ahí en el enlace y el día de la castración acercan la documentación correspondiente. Desde que se solicita el turno para realizar la castración, independientemente de la mascota, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa hasta tanto se ratifica el turno y se avisa la persona que venga con su mascota? Y hoy, por ejemplo, estamos con una demora de 15 días. No es demora, ¿sí? Es un servicio que la verdad que la gente lo viene utilizando bastante seguido, funciona bien, la gente está muy conforme, no hay demasiada espera, como te decía, 15 días. Y, bueno, por supuesto que esa demora va variando de acuerdo a la demanda del servicio. En estas épocas donde ya la gente se incorpora a las clases, está un poco más de tiempo con las mascotas, bueno, se aumenta, digamos, la solicitud del servicio, y sobre todo que hemos estado difundiendo y demás, se anotó un aumento de las inscripciones. Pero, bueno, no va a ir más allá de un mes, como mucho, ¿sí? ¿Y habilitó una línea de teléfono para contactarse? Sí, hay una línea de teléfono que funciona con WhatsApp, ahí en ese teléfono de WhatsApp pueden escribir solicitando el enlace, y ahí las chicas le mandan el enlace para que ellos puedan anotarse desde su casa, ¿no es cierto?, con un celular. Lo que sí, el único requisito es que sean vecinos de la Villa de Merlo, recordemos que es un servicio municipal, por lo tanto está, digamos, restringido a todas las mascotas que residen dentro del municipio de Merlo. En cuanto al tema de control de población, de mascotas, ¿cómo están? Mira, hemos observado una disminución bastante importante en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, no solamente, digamos, con lo que vemos, que por ahí antes veíamos en la plaza, en la Avenida del Sol, manadas, jaurías de animales, o en las escuelas 65, que habían colonias de gatos y demás, bueno, todo eso con el tiempo hemos ido, digamos, solucionado, con el tiempo, eso, por supuesto, que lleva trabajo, tiempo, coordinación, colocación de jaulas trampa, bueno, todo un trabajo coordinado con las proteccionistas y demás, que hizo que hoy podamos decir, bueno, las castraciones están dando su resultado, la verdad que tenemos pocos camadas o pocos cachorritos para dar una adopción, antes teníamos por ahí abandonos muy frecuentes, muy seguidos, hoy ya se están viendo disminuidos. Sí, seguimos teniendo inconvenientes en las zonas límites de Merlo, más precisamente en la zona con La Paz, en el límite con Santa Rosa, donde todavía se ve ese abandono, ¿no es cierto?, de camaditas o de mismos animales adultos que aparecen con una cajita y que, bueno, que de alguna u otra forma amortizan, ¿no es cierto?, el Merlo y las proteccionistas de Merlo en ese sentido. Nosotros queremos recalcar que es un servicio que la verdad que cuesta mucho mantenerlo, bueno, todos sabemos los costos que se manejan hoy, sobre todo los insumos médicos y los honorarios veterinarios también, entonces al municipio, digamos, se ha comprometido con la cuestión animal en mantener tanto el servicio como el número de castraciones, entonces eso es muy importante, incluso hasta se ha aumentado, se ha mejorado la infraestructura, vemos que tenemos luz fría, tenemos aire acondicionado, las condiciones son muy buenas, el instrumental es de primera, al igual que la anestesia, la verdad que es un servicio, digamos, muy útil para el vecino, tanto económicamente como también, digamos, es importante recalcar que es un servicio de calidad, ¿sí?, que no es un servicio por ahí como que sucede en otros lados, que el servicio de castraciones es de menor calidad o siempre tiene alguna falencia, no, la verdad que el sistema de castraciones funciona muy bien, los animales salen casi despiertos, la gente la verdad que se va muy contenta y eso nos da también una satisfacción en nosotros de que, bueno, que estamos haciendo un buen trabajo y que de alguna u otra forma eso impacte en la sociedad.